¿Cómo te enteraste? ¿Qué? O sea, vos me vas a pedir explicación a mí. ¿Vos me vas a pedir explicación a mí? Por favor, por favor, por favor, no digas nada así. Mira, nena, esta es mi casa. Espacio, habla despacio, habla despacio, por favor. Y voy a hablar cómo se me canta el culo. ¿Escuchaste? Por favor, no quiero que le digas nada. Por favor, te pido, sí, no le hagas daño, no le hagas nada, nada malo. Él no sabe nada. ¿Quién más sabe esto? ¿El doctor sabe? ¿El doctor sabe? El doctor sabe. No, no, no sabe, no sabe. Solamente sé yo y la chica. Bueno, ¿cómo le encontraste? Dale pues, nena, a hablar. Porque yo, porque yo investigué, contraté a alguien que me ayudó y que... Dios mío. Yo no quería saber nada. Dios mío, nena, te fuiste a la mierda, boluda. Te fuiste a trabajar de empleada, a una casa para ver al pibe. Vos estás loca, le metiste a todo el mundo, Ligra. No puede ser que aún no te pasen nada cuando le veas a él. ¿Cómo que no me pasa nada, carajo? Le ven danza de tu hijo. Pero porque cerramos una puerta, carajo. Vos y yo cerramos esa puerta. Estamos en cualquiera. Este pendejo se sacó la lotería. Él mismo dijo. Sus verdaderos padres son ellos. ¿Qué pensás que va a hacer cuando se entere, pelotuda? Todo lo que te quiere. ¿Qué pensás que va a pasar? Por favor, no le digas nada, no le digas nada, por favor. No puede ser que a vos no te pase nada, por favor. Mira, no me vaya a más decir que no me pasa nada, carajo. ¿Escuchaste? Ese pibe tiene una familia ahora. Le dieron educación, le dieron amor. Mujer, hijita, nosotros no le vamos a ver ni un cuarto de lo que tiene este pendejo ahora, negra. Yo soy su mamá, yo soy su mamá y yo no estuve ahí para abrazarle, para agarrarle. Ah, carajo, ¿por qué lloras, carajo? ¿Por qué lloras, mujer? Por mi hijo. Le tenía acá durmiendo, carajo. Con su padre acá al lado. Por favor, no hable fuerte, por favor, voy a hacerlo como me pida. Voy a hacerlo como me pida la autora, voy a hacerlo como me pida, pero por favor no le digas nada a él. Por favor, te pido, ¿sí? Mira, negra. No te vayas a asustar. Trata de estar tranquila, mi amor. Ahora vamos a hacer lo que yo digo. Y vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Yo no voy a hacer nada que vos no quieras, negra. Pero vas a ver cómo tarde o temprano me vas a venir a buscar. Yo te digo una cosa, negra. Ahora vamos a empezar de cero. Como una familia. Sin planteos. Sin problemas, sin llanto. Los tres. Juntitos. Y te digo una cosa, negra. Más te vale que hagas todo lo que te diga. Porque si no, yo voy a hablar, negrita. Y no me voy a callar nada. ¿Está bien? Vine y contarte. Vine y contarte, nenita. Y no me voy a ir. ¡Gracias!